Hola, soy Kayla y esta es mi historia. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. Mi padre solía ser jugador de baloncesto en la selección nacional, pero tuvo que dejarlo después de una grave lesión deportiva y una cojera permanente. Pero no renunció a su pasión y se convirtió en entrenador de baloncesto. Él fue mi inspiración para trabajar siempre duro. Recuerda siempre a Kayla. Cuanto más trabajes, más alto llegarás. Era una niña muy alta desde el principio y aunque todos a mi alrededor pensaban que era un poco rara, amaba y aceptaba mi altura. Oye, ¿cómo está el clima allá arriba? El clima es genial, la vista no tanto. Cuando cumplí 10 años me metí en el baloncesto como él y me encantó. Trabajé muy duro y cuando cumplí 16 años era la mejor jugadora de la ciudad. Y también gané una beca deportiva para una gran escuela, que estaba en la antigua ciudad natal de papá. En mi primer día en mi nueva escuela secundaria, todos me miraban, pero esta chica, Heidi, era la más rara. Era la hija del alcalde y una mocosa total. Y lo que es peor, también estaba en el equipo de baloncesto femenino. Durante el primer día de práctica el entrenador me presentó al equipo. Kayla es una de las mejores jugadoras de la ciudad y tenemos suerte de tenerla en el equipo. Ya, claro, puedo derribar a esa gigante de un solo tiro. Disculpa, ¿dijiste algo? Solo estaba diciendo que ser alta no te convierte en la mejor jugadora. Tengo las habilidades para vencerte. En serio, me encantará verte intentarlo. Heidi y yo tuvimos una pelea cara a cara, y yo la poseí por completo. La entrenadora quedó impresionada y me pidió que asumiera el cargo de capitana del equipo. Yo estaba sobre la luna. ¡Guau, eso fue impresionante! Miré hacia atrás para ver a un chico guapo que se elevaba sobre mí. Por primera vez había visto a un chico más alto que yo. Bueno, gracias. Creo que nunca había visto a Heidi tan enfadada. Hiciste un trabajo fabuloso. Soy Jay, por cierto. Jay estaba en mi clase y era el capitán del equipo de baloncesto masculino. Sin mencionar que es el tipo más sexy que existe. Después de ese día, Jay y yo comenzamos a salir mucho, e incluso entrenábamos juntos en la escuela. Cuando estábamos en el último año, Jay era mi mejor amigo y siempre estábamos juntos. Las cosas fueron geniales y cuando rompí el récord de canastas más altas en una temporada, Jay fue el primero en animarme. Vaya, mírate, tuviste una gran temporada. Bueno, gracias, no hubiera sido tan bueno si no fuera por tu extenuante entrenamiento. Bueno, de nada, ha sido un placer trabajar contigo. Mientras hablábamos abrí mi taquilla y fui bombardeada con disparos de maquillaje. Mi ropa, mi cara, mis libros e incluso la ropa de Jay estaban cubiertos de destellos rosas. Wow, parece que tienes un admirador secreto. Más bien un hater. Ambos sabemos quién es. Oh, Dios mío. Justo cuando pensaba que no podías verte peor, apareces con la cara llena de brillo. ¿Es esa una nueva tendencia de maquillaje para perdedoras? No lo sabría ya que acabo de tener la temporada perfecta. ¿Cómo estuvo la tuya? ¿Marcaste alguna canasta? Oh, serás descarada. Pero bueno, mira, también arruinaste la ropa de Jay, al igual que arruina su reputación al salir con él. ¿Por qué no le preguntamos? No me mires, solo quiero cambiarme. Llego terriblemente tarde a clase. Cuando Jay se fue, Heidi me miró con ojos de muerte. ¿Cuál es tu problema? Has estado tras de mí desde el día que llegué aquí. Quiero que pagues por lo que tu padre le hizo a mi padre. ¿Qué? ¿Qué hizo él? ¿Y tu padre no es el alcalde? Sí, lo es. Pero tu padre lo hizo miserable en la escuela. Era un matón. Y voy a vengarme de ti. Alguien tiene que pagar. Creo que estás confundiendo a mi padre con otra persona, bicho raro. Me alejé rápidamente. Esta chica estaba loca. Y solo estaba inventando cosas. Mi conjetura era que ella me odiaba principalmente porque yo era cercana a Jay. Y ella estaba más enamorada de él, lo cual no ocultó. Unos días después, mientras me cambiaba en el vestuario, escuché a Jay gritar mi nombre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué pareces que alguien te robó tus Air Jordans? No es divertido, Kyla. ¿De verdad lo dices en serio? ¿Cómo se supone que voy a saberlo? Dime, ¿alguien te robó las Air Jordans? No estoy hablando de eso, estoy hablando de esta nota que me dejaste. Y entiendo cómo te sientes, pero todo esto es un poco impactante para mí. Estaba muy confundida hasta que tomé la nota de la mano de Jay y vi que era una confesión de amor mía. Y ni siquiera la escribí. Tenía la sensación de que Heidi tenía algo que ver con esto. Pero antes de que pudiera decir algo, la vi salir del gimnasio, así que agarré a Jay por el cuello y lo besé. ¡Guau! Eso fue… Extraño, lo sé, pero solo sigue el juego. Heidi no se está mirando. Estoy segura de que ella fue quien te envió esta nota. ¡Qué absurdo! Mira la letra con atención. Parece que lo escribió un niño de primer grado. He visto sus tareas y confía en mí. Ella escribe exactamente así. Además, ¿de verdad crees que escribiría cosas tan espeluznantes y cursis? Sí, pero ¿por qué haría eso? A ella le gustas, ¿no es súper obvio? Y tal vez pensó que esta nota te haría enloquecer. Pero la broma es sobre ella. Estoy segura de que su trasero está en llamas. ¿Así que no te gustó? ¿Y esta nota es solo una broma estúpida? Por supuesto. ¿Qué has pensado? Sí, por supuesto. Estaba seguro de que también era una broma. En ese momento se me ocurrió la idea más loca. Podríamos fingir que nos gustamos para cabrear a Heidi. Así que durante las próximas semanas, cada vez que Heidi estaba cerca de Jay y de mí, lo abrazaba o entrelazaba mis brazos con los suyos, y fingía estar perdida en el amor. Oh, Jay, tus ojos me recuerdan a pelotas de baloncesto. ¿Qué tal esto? Kyla, cada vez que te veo siento que todo es perfecto, y puedo mirarte todo el día, profundamente, en esos perfectos ojos marrones. Él solo estaba siendo tonto, pero de alguna manera hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Cómo fue eso? ¿Suficiente para convencerla? Ahora, si hemos terminado, vamos a clase. Sí, totalmente. Esto continuó durante días, y me di cuenta de que vernos a mí y a Jay juntos como pareja estaba quemando a Heidi. Estaba tan distraída por todo que su juego estaba en su peor momento, e incluso la entrenadora decidió enviarla a la banca para el próximo campeonato. ¿No crees que hemos ido demasiado lejos? Deberíamos dejarlo ir ahora. Pero la diversión acaba de comenzar. Ella siempre ha sido mala conmigo. ¿Has olvidado el día que arruinó mis zapatos nuevos? Papá me los compró después de ahorrar durante meses. ¿Y qué hay de la vez que quemó mi camiseta y la entrenadora me gritó? Ella se lo merece. Pero hacerle una broma solo te hace ser más como ella. Piensa en eso. Caramba, relájate. No tienes que volverte todo Buda conmigo. Además, es solo por unas pocas semanas. Ella podría estar distraída y yo perfeccionaría mi juego para el campeonato. Solo la mejor jugadora podría ir a una universidad con la prestigiosa beca de Stanford. Así que de eso se trata realmente. ¿Quieres la beca? Eso no es lo que quise decir. Bueno, a ver, sí, claro, quiero la beca. Porque no soy tan rica, pero… ¿Sabes qué? Lo entiendo, tienes razón. Fui yo quien recibió señales contradictorias. ¿Señales contradictorias? ¿Qué quiso decir él? Quería preguntarle, pero antes de que pudiera, arrojó su mochila y se alejó. Cuando traté de llamarlo esa noche, evitó por completo mi llamada. Y no se presentó al día siguiente en la escuela, o durante toda una semana después de eso. Le dejé un mensaje de texto y todo lo que dijo fue que tenía un error. Estaba sentado en la cafetería un día, mirando mis vídeos favoritos de mi historia animada cuando de repente Heidi dejó caer su trasero a mi lado. ¿Problemas en el paraíso? ¿Dónde está tu novio? Oh, ¿Jay? No, está bien. Oh, pero no vi en la fiesta anoche y se veía bien para mí. ¿Finalmente se dio cuenta de que eres demasiado vulgar para él? O tal vez finalmente se cansó de mirar tu cara tonta todos los días. ¿Quién sabe? Me levanté y me fui, pero me sentí mal porque Jay me mintió. Dijo que no estaba bien, entonces, ¿por qué estaba en una fiesta? O tal vez Heidi solo estaba mintiendo para meterse debajo de mi piel. Tenía que confirmarlo, así que fui a su casa para ver cómo estaba, pero la seguridad me dijo que no estaba. Y al día siguiente, cuando apareció, Jay me dejó totalmente boquiabierta. Hey, ¿dónde has estado? ¿Y por qué no contestas mis llamadas? Porque no me apetecía. ¿Ahora puedes moverte? Estoy tratando de practicar algo. El campeonato llegará pronto. Oh, bueno, tú lo sabes, ya que es tan importante para ti y tu preciada beca. ¿Sigues obsesionado con eso? Dije que lo siento, Jay. No quise decir eso. ¿Ella te está molestando? ¿Se está enfadando mi cuchicú, honey money? Jay continuó disparando mientras yo miraba a Heidi en estado de shock y luego me eché a reír. No sé qué es más divertido, ese vestido tonto que llevas o el hecho de que acabas de llamar a Jay todo tipo de nombres de malvavisco. Oh, te diré lo gracioso. Es que tú estás fuera de escena y yo soy la novia de Jay. ¿Tú eres qué? Oh, por favor, dime que es solo una de tus tontas bromas. ¿Pueden ambas llevar sus peleas de malhumoradas a otro lugar? Algunos de nosotros realmente nos tomamos en serio este juego, pero no puedes salir con ella. ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Qué le pasa a ella? ¿Le gusto? Traté de pensar en una mejor respuesta que ella es una bruja, pero justo entonces entró la entrenadora y nos pidió que nos preparáramos para la práctica. Y luego nunca hubo un buen momento. O estaba ocupado con la práctica de baloncesto o esa sanguijuela Heidi siempre estaba cerca de él. Me hizo hervir la sangre. Pero con el campeonato acercándose tenía un pez más grande que freír. Empecé a practicar día y noche hasta que me dolía el cuerpo y realmente me ayudó a no pensar en la situación de Jay. Un día antes del campeonato estaba caminando a casa cuando vi a Heidi y Jay afuera de un café. Tienes que dejar de mirar a Kyla como un amante perdido. Tienes que verte más feliz siendo mi novio. Estoy contigo solo porque no quiero que te metas con la beca de Kyla. No sabía que tenía que parecer feliz por eso también. Bien, tampoco es que me gustes mucho. Solo quiero hacer sufrir a Kyla por lo que su padre le hizo a mi padre. Y sé que odia ver lo cerca que estamos ahora, así que será mejor que sigas actuando. Solo recuerda todo lo que mi padre necesita hacer es hacer una llamada telefónica y ninguna buena universidad la aceptará. Ella puede despedirse de esa beca. Lo que sea, estoy aquí, ¿verdad? Quería sacar a Heidi de una bofetada, pero en ese momento me llamó papá y tuve que volver corriendo a casa. Y realmente necesitaba preguntarle qué le hizo al padre de Heidi. Dios mío, ¿eso fue hace tanto tiempo? Sí, fui a la escuela con su padre y solíamos molestarlo mucho. Siempre se esforzaba demasiado por encajar y agradar a todo el mundo, pero no era un buen tipo. Tal vez yo tampoco fui muy amable con él, pero fue hace décadas. Ahora tiene diez veces más éxito que yo. Parece que todavía guarda rencor y su estúpida hija se está desquitando conmigo. No pude dormir en toda la noche pensando en toda la situación. Jay era mi mejor amigo y esa bruja lo estaba chantajeando para que saliera con ella por mi beca. Tenía que poner fin a esto. Así que al día siguiente caminé directamente hacia Jay. «Keyla, este es el vestuario de los chicos. Tienes que deshacerte de Heidi. Los escuché hablando en el café anoche y sé que te está chantajeando con mi beca, pero Jay, no tienes que hacer esto por mí. Y deja de parpadear así, me estás asustando. Simplemente no sé qué decir. Escucha, Kayla, esta beca es importante para ti y si puedo mantener a Heidi fuera de tu espalda durante algunos días haciendo esto, ¿cuál es el daño? No me gusta, no puedo verlos a los dos juntos. ¿Por qué? Jay me miró a los ojos y pude sentir mi cuerpo derritiéndose con su toque. ¿Qué estaba pasando? Quería decir algo, pero fue como si las palabras se me hubieran salido de la cabeza. ¿Me estaba enamorando de mi mejor amigo? En ese momento sus compañeros de equipo lo llamaron y Jay se fue a su partido. Esperé junto a la cancha para hablar con él más tarde, pero tan pronto como terminó el partido, Heidi saltó sobre él y no pude evitar empujarla. ¿Qué demonios cómo te atreves a tocarme? ¿Cómo te atreves tú a tocarlo? Sé que solo lo estás chantajeando para que salga contigo, así que por favor, salva tu rostro y piérdete. Jay, no tienes que salir con ella para mi beca, pero no seas estúpido, KK, o terminarás perdiéndolo todo. Puedes quitarme un millón de oportunidades y aún así lo lograré porque sé que tengo talento, a diferencia de ti, que obtiene todo gracias al dinero de tu padre. Oh, cariño, el dinero habla por sí mismo, y ahora mismo puedo escucharlo decir que has perdido la oportunidad de ingresar a una buena universidad. Heidi pisoteó y se fue, pero no podría importarme menos. Estaba a punto de confesar mis sentimientos por Jay, pero antes de que pudiera, la entrenadora me llamó para el partido. Esa noche jugué el mejor partido de mi vida y también terminé recibiendo el premio a la mejor jugadora. No tenía idea de si obtendría la beca, pero en ese momento lo único que importaba era que era feliz con Jay a mi lado. Una semana después del partido estaba esperando junto a los casilleros cuando Heidi se me acercó. Oye, perdedora, te dije que nunca ganarías la beca. ¿Por qué te ves sorprendida? Oh, ¿aún no viste la lista? No, estoy sorprendida porque todavía me hablas después de que te pateé el trasero la semana pasada. Sí, ¿y qué pasa si ella no obtuvo la beca? Fue seleccionada para las nacionales. Me di la vuelta para ver a Jay sonriéndome. ¿Qué? ¿Me seleccionaron? Sí, y serás la capitana del equipo. La entrenadora me lo acaba de contar, así que pensé que deberías escuchar las noticias de mí. Este es el mejor día de todos, y ni siquiera tuviste que salir con nadie para esto. ¡Te odio! Voy a decirle a mí. ¿Papá? Lo sabemos. Heidi se fue con la cara roja cuando Jay se volvió hacia mí. Eso sí que fue dramático. No tan dramático como tú. Déjame en paz, Kayla. Cállate, actúas muy inteligente, pero ni siquiera pudiste darte cuenta de que yo… yo… ¿Que tú qué? ¿Lo sabías? No, pero sé que tú también me gustas. Y si tengo que salir con alguien, ¿por qué no con mi mejor amigo? Eh, no tan fácilmente. Primero tendrás que eliminarme en baloncesto. Está hecho.